Muy buenas gente, bienvenidos sean otra recién del canal. El día de hoy toca hablar de un anime de inicio de la década del 2000, que tiene como temática centrar a un grupo de jóvenes sacerdotizas que tienen que luchar contra la invasión de demonios. Asahiri no Miko. Sinopsis. Amatsu Takahiro es un estudiante de instituto que lleva la sangre de los Aniwa, por lo que ha nacido con ojos de diferente color que le permiten ver a aquellos seres que no pertenecen a nuestro mundo, convirtiéndose por esto en el objetivo del hechizo enmascarado, Ayatara Miramune, y su banda de demonios que le necesitan para resucitar a su dios, Chegarena. Para combatirlos y proteger a su amado Takahiro, Yuzu Hieda, una sacerdotisa en formación, recluta a cuatro chicas de su escuela secundaria, fundando así el club de las sacerdotisas. Ahora, bajo el entrenamiento de la hermana mayor de Yuzu, Kurako, y el apoyo de su hermana menor, Tama, y de la gato fantasma, Koma, las chicas tendrán que someterse a rigurosos entrenamientos para fortalecerse y salir airosas de las batallas que tendrán que enfrentar. Impresiones. Siendo la adaptación animada del manga homónimo escrito y dejado por Hiroki Uwawara, Asahiri no Miko, en español, Las sacerdotisas de la niebla de la mañana, es un anime de mediados de 2002 dirigido por Yuji Moriyama y producido por Chaos Project, el cual consta de 26 capítulos de 12 minutos de duración cada uno. Siendo este un anime que llamó mi atención inicialmente por su temática de esas adotisas y su fuerte protagonismo femenino, debo decir que mi experiencia con Asahiri no Miko ha resultado ser algo decepcionante, siendo una obra que aunque empieza relativamente bien, termina perdiendo fuerza rápidamente. La serie nos presenta una historia de acción, comedia y fantasía con algunos elementos de drama y el libro de laia, que si bien logra atraerte el inicio con unos episodios introductorios bastante entretenidos, presentándose el anime como un título sencillo y fácil de seguir, más temprano que tarde la serie termina cayendo en el tedio, ocupando un formato episodico del monstruo de la semana que no deja avanzar a su drama principal, la cual se termina estancándote realmente, y no ayudándole tampoco el hecho de que al ser sus capítulos de tan solo 12 minutos de duración cada uno, esto le termina llevando a que los mismos se sientan apresurados, al sucederse todos los eventos contenidos en los mismos muy rápidamente, y no ofreciendo estos la mayoría del tiempo mayor contenido relevante. Aún así, la conclusión de historia, correspondiente a los últimos 4 o 5 episodios del anime, resulta adecuada, recuperando hasta cierto punto el nivel de interés que lograba generar en un inicio. Además, el hecho de que el anime no se tome muy enseguida a sí mismo, teniendo un villano que se la pasa siendo ridiculizado, y a una ciudad que no parece importar le está siendo atacada constantemente por demonios, hacen que la obra a la final resulte bastante ligera, dando paso a más de un momento divertido. Respecto a los personajes, se puede decir que son agradables, pero siendo sinceros, no resultan de lo más atractivo que hay por allí. Los más interesantes son sin duda alguna los villanos, y algunos de los secundarios como es el caso de la gata fantasma coma. Pero lo cierto es que lo mismo no se les llega a dedicar mucho tiempo en pantalla, a pesar de presentar estos unos buenos trasfondos y motivaciones. Por su lado, el grupo protagónico no es que presente mucho desarrollo, siendo a la final los miembros del club de las sacerdotisas, unos personajes que aunque entrañables, no dejan de resultar por demás arquetípicos. No presentando a las chicas ningún cambio de personalidad durante el desarrollo del anime, siendo la única que se medio salva de esto la protagonista, Yuzu, pero solo por presentar un poco más de variedad con su personalidad, siendo una joven enamorada que está dispuesta a todo para proteger al chico que le gusta. Visualmente hablando, el anime no es de lo más destacable, es una serie de inicios de la década del 2000, y no de los que ostentan la mejor apariencia, presentándose con una animación no muy detallada que abusa del reciclaje de escenas, y entregando unos diseños de personajes agradables pero medio genéricos, o unos fondos que si bien cumplen su trabajo, no destacan para nada. De la música cabe decir que fue mejor de lo que esperaba, no es que el oceana del otro mundo, pero tiene un par de tonadas que logran llamar la atención. Además, tanto el opening como el ending de títulos Faint Love y Koi Bully, ambos interpretados por Migumi y Haya Chibara, meternos resultando bastante atractivos, especialmente el segundo. Serie que definitivamente podría haber resultado mejor, presentándose con un formato que termina cansando rápidamente, pese a lo liviano del contenido en sí, pero que igual tiene detallitos que la hacen agradable, y algún que otro momento que valen la pena. No es que la recomiende mucho, pero tampoco es como si fuera un desperdicio total. Mi calificación final para la serie es de 5 sobre 10. Y bueno gente, esto es todo por ahora. Si les gustó el video y quieren ver más contenido similar, les invito a darse una vuelta por el canal y suscribirse. Como también les animo a que visiten mi blog personal, donde podrás encontrar esta y muchas más reseñas en formato escrito. Los links se los dejo en la descripción.